¡Ey! ¿Qué? Dos cuantos partidos También va a depender un poco, ¿no? Yo creo de lo que hagamos en Copa y en Champions, ¿no? Va a depender si Evidentemente continuamos en las dos competiciones Sí que tendremos Un episodio más seguro, ¿no? En fin, veis aquí Bueno, seguimos con las ofertas por estos jugadores Jugadores que no pueden subir al primer equipo Me parece mal eso, ¿no? No es que me parezca mal Que no puedan subir al primer equipo por espacio A ver, si no tengo espacio es evidente que no pueden subir Me parece mal que tengan que subir Para ir cedidos Eso es lo que no me termina de convencer Yo creo que desde el equipo filial Podrían salir cedidos, ¿no? Así no te ocupan el espacio en el primer equipo Y oye, pues Eso que te llevas, ¿no? Pero De momento es algo que no es así Y nos tenemos que joder En serio, tío Hay cosas de Konami, tío Que no me terminan de convencer El tema de que solo sean 32 jugadores No me terminan de convencer El tema de que acabamos de hablar, ¿no? Esto de que los jugadores de filial Eh, tengan que subir al primer equipo para salir cedidos Tampoco me convence En fin, son cosillas Son cosillas que molestan un poco Novedades con Joao Cancelo Novedades con Joao Cancelo Después de ¿De cuántos? ¿Cuántos episodios llevamos esperando A que este jugador me acepte? Vamos a renovarlo, evidentemente Eh, no sé si exigirle algo Se ha bajado la cláusula a 12 millones ¿Me estás vacilando? Hostia, ¿me estás vacilando o qué? A ver Sé que nos ha costado mucho alcanzar esto Pero hay que jugársela Eh, no le puedo dejar una cláusula de 12 millones Es que Tiene de valor 17 Es que No, no No Vale, por mucho que quiera renovar a este jugador Por mucho que llevemos muchísimos episodios Intentando que acepte Y por fin ha aceptado Eh, hay que negociarle un poco Hay que negociarle un poco Que se le ha ido un poco la cabeza Partido contra el M de Scarlett White O algo así creo que se llama Es el Rayo Vallecano Por si alguien Tiene alguna duda Y vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Porque yo creo que es el partido fácil del episodio Es el partido fácil del episodio Y después tenemos Copa Después tenemos una eliminatoria de Copa ahí Bastante interesante Bueno, Cancelo parece que ha aceptado Así que ya no No hace falta que juegue tanto Va a jugar Closerman Eh Cristiano Cristiano podría Podría tener minutos Aquí, por ejemplo En el sitio de Dybala Podría tener minutos Dybala Dybala está motivado Vamos a Vamos a ponerlo a jugar ¿Qué más? Luka Modric Podría entrar en el medio Y bueno, pues así un poco, ¿no? Un poco de rotaciones por aquí Lucas podría entrar en la derecha Lucas, qué partido, ¿eh? Contra el PSG de De Lucas Eh No viene al caso, pero Oye, pues Pues lo comento, ¿no? Lo comento y ya está Va a jugar Vallejo también 98 de espíritu de equipo, ¿eh? Casi, casi, casi perfecto Falta nada, tío Falta nada para que consigamos un espíritu Perfecto Vamos a poner a Borja Quito a Lucas No, venga, vamos a poner a Lucas Voy a quitar a Dybala Voy a quitar a Dybala Y va a jugar Borja Porque me interesa que Borja Me acepte la oferta de renovación Y para ello hay que darle partidos Hay que darle minutos Y Y Borja tiene que sentir Que nosotros estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí para Para echarle una mano Para que Juegue Para que Renueve Que es lo más importante Bueno, aquí veis esto Una campaña de opción de representante La he visto Parece interesante Quizá algún mal opening No lo sé No lo sé, ya veremos Vamos al partido, venga Partido contra el Rayo Que en teoría No debería ser un partido Complicado Estoy buscando Estoy buscando una cosa Esa cosa es el mando Es el mando de la tele Porque está sonando El juego por aquí A ver, me la voy a jugar Vale Vale Ya está Tío, no sé dónde he metido el mando No está el mando El mando ha desaparecido El mando No está El mando no está Pues nada Pues no hay mando No hay mando Pues si no hay mando No hay mando Da igual, vamos al partido Venga, vamos a ver qué tal Ojo, Borja lo tiene Fuera Fuera Ese tiro Estaba solo contra el portero Borja Estaba completamente solo Borja Pero ha fallado No pasa nada Queda partido Y puede marcar todavía su gol No tiene por qué marcar un gol No está obligado a marcar gol Pero yo Si lo hace mejor Vamos allá, tío Vamos a ganar No al Rayo Sacamos 11 puntos Al Atlético de Madrid Y al Barça Ya lo sabéis Y el objetivo es Pues seguir Seguir metiéndole puntos Borja ha vuelto a tenerla La tercera Espero que no falle Que ya ha fallado dos Lucas Fuera Se ha tenido que ir alta Porque Por distancia Parece que Parece que iba adentro O al menos A la portería Corner para el Rayo Uff Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Nuevo corner para el Rayo Y la sacamos Perfecto Borja Abre Abre arriba Abre, tío Ábrela Borja con Cristiano Marcelo ahora Marcelo atrás para Borja Fuera Fuera Y Borja ya ha tenido tres Tío Llegará el gol Pues sí, espero que sí De momento Cristiano es el único Que no las ha tenido Cristiano si la tiene No falla O espero que no falle Primera parte sin goles, eh Ha tenido tres Borja Ha tenido una Lucas Y de momento no hay goles De momento no hay goles Por favor No vamos a fallar con el Rayo A ver Tenemos la liga hecha Pero Eso no quiere decir Que debamos dejarnos puntos Porque si empezamos a dejarnos puntos Vamos a entrar en problemas Marcelo ha perdido el balón Ahí dentro del área No sé Bueno, Asensio Asensio lo pone para Cristiano O para el portero Roba a Modric Lucas Que la ponía para Borja No ha llegado Y de nuevo el portero Está molestando demasiado el Rayo Está molestando demasiado Cuidado que ataca Cuidado que la va a poner Fuera Fuera Minuto 65 ya Minuto 65 ya Y vuelvo a tener a los Rayos Vale, venime Cross Cross para Borja Modric ahora Con Asensio Cristiano atrás para Ramos Este con Marcelo Cristiano de nuevo Modric, Cross Marcelo Marcelo atrás con Cristiano Cristiano, Cristiano, Cristiano Cristiano No, Corner Cristiano, Corner Tío Lo está parando todo el portero Bastante pesado Está el portero Bastante, bastante pesado Vamos a sacar a Bale Voy a sacar a Vivala también Aquí en el centro de campo Y voy a sacar a Kovacic Queda poco Muy poco Pero vamos a intentar sacar el gol Que nos falta Kovacic la pone No remata nadie No remata nadie Y el Rayo que tiene el balón Tiene el balón Va con calma No quieren perderla Y de momento no la pierden Corre, tío Corre, arriba Joder, Cristiano Dicemos que no hace nada No hace nada La pierde Cristiano Kovacic Última jugada del partido Borja atrás Con Vallejo No lo toques atrás No lo toques atrás Se ha acabado Se ha acabado Porque me han tocado atrás Tío, increíble Empate contra el Rayo Vallecano Con cuántos tiros Con seis tiros Tampoco han sido muchos Tampoco han sido muchos Pero vaya, hombre del partido Alberto García Portero del Rayo Vallecano Hemos desaprovechado Hemos perdido dos puntos Hemos perdido dos puntos En este partido Hemos perdido dos puntos De ventaja que teníamos Y hemos Conseguido Por así decirlo El segundo empate De la temporada Segundo empate De la temporada Contra el Rayo Que está En descenso Pues vale No, no, no Pues vale Habíamos ganado Veintinueve partidos Habíamos empatado uno Y perdido otro Y empatamos Con el Rayo Vallecano Pues muy bien Pues muy bien Pues sí Muy bien Muy bien Perfecto Claro que sí Increíble Estamos a una victoria De la final de la Copa del Rey Sé que no será fácil Pero confiamos en ti Para convertirla en realidad Realmente estamos A una victoria En la eliminatoria No en partido Porque quedan dos Y va Ha aumentado su popularidad Como resultado La venta de artículos De promoción Está en ascenso Vale Nos dan dos millones y pico De presupuesto salarial A ver No te voy a decir que no Pero estábamos 44 en negativo No va a tener mucha importancia Bueno Diego Martínez Que aparece por ahí Y doble partido Que tenemos ahora Contra la Real Doble partido Contra la Real Sociedad Y vamos a ir Con lo que mejor Con los que mejor Están ahora Porque vamos a tener Dos partidos seguidos Y vamos a tener Que sacar casi seguro Dos onces prácticamente Diferentes En los partidos Vale De momento así vamos bien Yo creo Yo creo que Ponemos a Cristiano Aquí arriba Y listo Yo creo que ponemos A Cristiano ahí Y vamos Vamos listos De hecho estoy pensando Estoy pensando Podría dejar a Dybal En la banda Y poner a Cristiano Desde fe Podría hacer esto Podría hacer esto Y no es ninguna Tontería Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Va a entrar Carvajal aquí Varane en el centro De la defensa Y ya está Es un equipo Bastante competitivo Y que debería ganar A la Real Sociedad Eliminatoria A doble partido Jugamos la ida en casa Y en casa No podemos fallar Tío En casa no hay que fallar Vale En casa hay que ganar Hay que llevarse Una buena ventaja Para la vuelta Y ya veremos Que pasar la vuelta Pero no La ida hay que ganarla La ida hay que ganarla 3-0 Victoria Y estamos ya con un pie Estamos con un pie Queda el otro partido Hay que meter el otro Hay que meter el otro pie El otro pie también Bueno Copa que estoy viendo Que hemos arrasado en ella 8-0 6-2 5-1 Y de momento En esta semifinal 3-0 El Barça ha ganado Al Atlético de Madrid 3-1 Todavía puede hacer algo Al Atlético en la vuelta Todavía puede hacer algo Al Atlético Habrá que ver Habrá que ver Si lo va a hacer o no Oferta por Donnarumma Novedades con Cancelo Y seguimos Sin poder renovar A Borja Mayoral Esto es increíble Esto es increíble Borja tío Borja anímate Anímate a renovar Tío Anímate Vamos a romper La negociación con Donnarumma No voy a venderlo Evidentemente Y a Cancelo A Cancelo Vamos a ver Te puedo subir un poco más Hombre pues Dejarle una cláusula Así en 18 millones y medio Yo creo que es muy buena idea Hay un 87% De posibilidades De Que se produzca la renovación Así que vamos a intentar Que así sea Vale Real Sociedad Real Sociedad Vamos a preparar el 11 Y después estoy viendo Que hay un paro internacional Veremos que tal Vale Modric Modric Vuelve al 11 Rashford también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Rashford puede Puede volver al 11 Y vamos a jugar así Vamos a jugar así ahora Con Dival en la derecha Rashford en el medio Y Cristiano que vuelve A la banda izquierda Eh Klosterman Entra aquí Eh Joan Cancelo Y Borja están bien Pero Es una semifinal de Copa Es una semifinal de Copa Vamos a ir con Con lo mejor que tengamos Y lo mejor que tengamos Estoy viendo que yo creo que Yo creo que es esto Ponemos a Modric aquí Y aquí Si acaso Podemos poner Yo creo a Isco Y Con este 11 Nos vamos a enfrentar A la Real Sociedad En este partido De vuelta Hemos ganado la ida Y vamos a ganar también la vuelta Bueno Si no ganamos la vuelta Da igual Pero Pasar la eliminatoria Si la pasamos Ahí está 0-1 El Barça que ha empatado Dos con el Atlético En la vuelta Y será nuestro rival En la final de Copa Tendremos clásico En la final de Copa Pues muy bien Oye Muy bien Bueno aquí veis Los números de este mes Increíbles ¿Verdad? Wow Increíbles Un partido Un empate Hay goles No hay asistentes Y en calificación media Pues están todos Más o menos ahí Empatados ¿No? Equipo del mes Con Donnarumma ¿Cuántos partidos Ha jugado Donnarumma? Creo que no han jugado tantos Como para estar en el equipo del mes ¿Eh? Pero bueno El juego sabrá Luis Suárez Messi Y Busquets Están por ahí Del Barça Del Atlético Está Thiago Y de nuestro equipo Como ya hemos visto Está Donnarumma Ramos Baja Vaya Bueno A Luka Modric Se le cae los goles De los bolsillos Eso dice la gente de él Estos días Ha recibido un apodo Los aficionados Le llaman Bum Bum Vaya Los equipos rivales Tienen que vigilar De cerca a Kovacic Raro es el partido Que se queda sin marcar Ha recibido un apodo Los aficionados Le llaman el reloj Casemiro También el maestro También Que se queda siempre Sin marcar Que raro Que se quede sin marcar Pues no sabía yo La portación ofensiva De Kovacic Casemiro Y Modric La verdad No, no, pero Es curioso Vamos a verlo Vamos a verlo En datos No sé Me interesa saberlo Me interesa ver en datos Si esto es verdad Si esto se lo está inventando Me gustaría verlo Me gustaría verlo Es que no puedo verlo ahora Vale Me tengo que meter en equipo Equipo negociaciones Y aquí creo que puedo verlo Simplemente un momento Quiero ver Los goles que han metido Modric ha metido Un gol En los 68 partidos Que ha jugado Lo que va de serie Vale Un gol Un gol En 68 partidos Vale Ojo al dato Kovacic Ha metido Tres goles En 51 partidos Vale Tres goles En 51 partidos Vale Y Casemiro No ha metido Un solo gol En lo que va de serie Vale No, 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 no Vale 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 Eh Todo el mundo De acuerdo ¿Verdad? Si Vale Si Pues venga Eh ¿Estáis viendo ahí La equipación de la selección? La equipación de la selección ¿Por qué está puesta Esa equipación de la selección? Se Se filtró A ver ¿Se sabía la equipación De la selección Antes de que saliese el PES? ¿O lo han podido poner Como una actualización? ¿Cierto? Claro Lo han podido poner Como una actualización El PES Si Si Que hace estas cosas ¿No? Actualizar Eh Actualizar las equipaciones Y tal Vale Pues Bueno Si Vamos a suponer Que es una actualización Del PES De hecho El gente Iría al 100% Que es una actualización Del PES Suso va a entrar aquí Eh Y bueno Pues tenemos un equipo Bastante interesante ¿No? Estoy mirando Ninguno de los dos Juega por la izquierda Tío Y de segundo punto Tienen los dos lo mismo Vamos a poner a Suso Entonces Vamos a poner a Suso ¿Vale? Es que veis Están los dos igual De extremo derecho Tienen los dos Eh 83 Y como segundo punto Los dos tienen 80 Vamos a dejarlo así ¿Vale? Y este va a ser el 11 Que se enfrente a A Portugal 84 de espíritu de equipo Vamos a poner a Ramos De capitán 93 Subo bastante Y bueno Pues no es mal No es mal equipo No, para nada Es bastante buen equipo Sin duda Podríamos incluso Poner a Sergio Rico Da, da igual Eh Estoy pensando que claro No vamos a ir en modo Entrenador No voy a subir esto Realmente da igual Porque no vamos a jugar Ninguna competición importante Con España Si queda igual 2 a 0 Ganamos a Portugal Bien Bien, supongo Y Voy a poner ahora Ahora es Pixi Ha pasado de Bum Bum A Pixi Ahora como a Ziches A Batino Y Casemiro Y el Barone ¿Qué le pasa a este juego, tío? ¿Qué le pasa a este juego, tío? Vaya tela, chaval No sé qué le pasa a este juego En serio No sé qué le pasa a este juego Este juego, tío Se le va muchísimo, eh Tenemos aquí algo abierto En negociaciones Voy a ver lo que es Porque me estoy poniendo Un poco nervioso Cancelo ¿Qué pasa? Borja Vamos a seguir Y Cancelo Está ya listo, ¿no? Yo diría Podríamos seguir aumentando La cláusula Pero no me la voy a jugar más Renovamos a Cancelo Y ya solo queda Un jugador por renovar Que es Borja Veremos si lo conseguimos renovar Antes de que acabe la temporada O no Vamos a poner el nuevo once Iba a decir antes, ¿no? Que da igual si pongo a los jugadores de mi equipo O no Porque van a llegar igual de cansados Así que No sé qué voy a hacer Pero vaya Es lo que digo, ¿no? Da igual si los pongo o no Van a llegar cansados igualmente Bueno, vamos a poner Vamos a hacer algunos cambios por aquí Y a ver qué tal Vale, un poco así, ¿no? Yo creo que está bien Lo vamos a poner de medio centro Y bueno, hemos rotado un poco Vamos a sacar a Morata arriba Y no me va a tocar mucho más Creo que es un buen once Grimaldo podría tener un dos en el lateral izquierdo Y ahora sí Yo creo que ya no voy a tocar nada más Y nos vamos a enfrentar a Holanda En otro partido amistoso De poca importancia, la verdad Porque no vamos a llegar Bueno, realmente en esta serie Si podríamos llegar a A la Eurocopa Claro, de hecho La próxima temporada Y Eurocopa Convendría Ir en modo de entrenador De estos partidos Para subir el espíritu De los jugadores De cara a la Eurocopa De la próxima temporada Veremos qué tal Veremos Veremos, tío Yo creo que los amistosos Que lleguen así Entre episodios, ¿no? Seguramente sí lo haga En fin Llega los cuartos De Champions Llega el Arsenal Y llega después De un parón Ya sabéis que los jugadores Van a llegar muy cansados Y eso evidentemente Nos perjudica No nos perjudica poco, ¿eh? Bueno, Isco está Isco está perfecto Isco va a jugar Veil va a jugar Aunque está cansado ¿Quién más va a jugar? Vallejo va a jugar Vallejo va a jugar aquí Oblak está cansado Doronuma está cansado Y bajo de moral Esto es jodido Esto es muy jodido, ¿eh? Krizziano está cansado Pero parece que está bien Veil, 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 Veil Vamos a poner a Cristiano Delantero Y a Veil en la izquierda Lucas en la derecha ¿Qué más? Asensio habría que sacarlo Asensio habría que sacarlo ¿Algún centrocampista bien? Sí, Ceballos Pero está bajo de moral Increíble En el lateral derecho ¿Puede entrar Carvajal? Oye, pues sí que se nota, ¿no? Que los jugadores no han jugado Pensaba yo que no, ¿eh? Pero sí que se nota Porque Isco Y Carvajal están perfectamente, ¿no? Ramos tampoco está muy mal No sé qué se nota Se nota un poco, parece En fin, el once El once Vamos a ver ¿Quién más entra en el once? Tiene que entrar alguien más ahí En el sitio de Asensio Y no sé No sé quién va a ser Kovacic Kroos No lo sé Vamos a poner a Toni Kroos Vamos a poner a Toni Kroos De hecho, vamos a atrasar Y vamos a dejar a Modric Un poco por delante 97 de espíritu de equipo Un equipo con Algún suplente Como puede ser Lucas Como puede ser Vallejo Pero bueno, son los que están en forma ahora mismo Benzema que juega para el Arsenal Vamos a ver el resto del once Porque he visto solo a Benzema Ozil Tosic Álava Cazorla Ramsey Alexis Ginter Ake Bruma Y Peter Check Deja afuera Hummels A Toliso A Müller A Javi Martínez Podríamos decir En fin Me voy a callar Y vamos allá Cuartos de final de la Champions Contra el Arsenal Partido de ida en casa En el BRU Vamos a ganar Justito 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 1-0 Que evidentemente es un buen resultado Pero podría haber sido mejor Podría haber sido bastante mejor El PSG que gana el Inter La Juve empata con el Barça Y el Chelsea gana al Tottenham Nos quedará la vuelta Una vuelta En la que nos jugamos Muchísimo Nos jugamos Bastante Porque no vamos con un resultado Espectacular No, no Vamos con el resultado Justito Vamos con un resultado justito Y habrá que ver si conseguimos Eliminar al Arsenal Uf Esperaba Esperaba un 2-0 Por lo menos Esperaba por lo menos un 2-0 Un par de goles de ventaja Pero no lo hemos conseguido Y eso nos complica Nos complica la clasificación Para semis Cuidado Cuidado con ese partido Y justo antes de ese partido Este contra el Levante Es un partido En el que evidentemente Tienen que descansar Todos los jugadores importantes Todos los jugadores importantes Tienen que descansar Cristiano Yo sé que a ti te gusta Mucho jugar estos partidos Contra equipos Grandes como el Levante Pero tienes que descansar Que no se enfade nadie Del Levante Tío Ya me lo estoy viendo venir Es que no sé para qué he dicho nada No sé para qué he dicho nada Van a llegar 3.000 comentarios Diciéndome Que no me ría el Levante Ehm Kovacic va a entrar Kovacic va a entrar Puede entrar Teo Que Marcelo está algo cansado De hecho Quitaría incluso a Ramos Voy a quitar a Ramos Que descanse Ramos Carvajal No está muy cansado Yo creo que puede jugar Y el último en quitar Yo quitaría a Kroos Va a jugar Casemiro Que creo que no ha jugado En todo el episodio Y pondría a Dybala Pero es que no quiero poner a Dybala Sinceramente No 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 me convence nada A poner a Dybala No El tema de la Capitanía El tema de la Capitanía Tío Yo creo que no sirve para nada Varane creo que tenía El atributo de Capitanía Pero bueno Varane no está jugando ahora mismo Yo creo que así vamos bien Yo creo que así vamos bien Titulares ahora mismo Carvajal yo creo Isco también Pero Yo creo que están muy bien de forma Y pueden jugar este partido Y es siguiente Llega la Liga Vuelve la Liga mejor dicho 9 puntos sacamos Atlético y Barça Vamos a seguir sumando de 3 en 3 Y a seguir metiendo Desaventaja de 9 puntos Si es posible O incluso más 0-1 victoria Vale Mínimo va a ser 9 puntos Y 9 puntos se va a quedar Porque han goleado los dos en casa Vale Pues en 92 puntos Quedan 8 para llegar a 100 Y quedan 5 partidos Que 5 partidos son 15 puntos Podemos llegar a 100 puntos Y yo creo que vamos a llegar A 100 puntos Lo vamos a dejar por aquí Vale Tenemos este partido contra el Arsenal Que ya veremos En el siguiente episodio Vale Y nada más Tenemos también un clásico por ahí Estoy viendo Bueno 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 El siguiente episodio va a ser el final Casi seguro Y va a ser un episodio interesante Uff Que final de liga tenemos ¿No? Barça Valencia Athletic El Málaga El Celta Tenemos la final de copa contra el Barça también Que es fuera de casa Cuidado con eso Y la Champions Esa eliminatoria contra el Arsenal Que veremos en el siguiente episodio Y si pasamos Pues veremos semifinales Y si llegamos a la final Pues también veremos Esa final de la Champions Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós